En el arranque del programa Fandangos por la lectura en el Estado de México, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías, guardaron un minuto de silencio en memoria del artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo, fallecido ayer a los 79 años. El evento tuvo lugar en la Secundaria Oficial Número 200, Roberto Ruiz Llanos, en Ecatepec de Morelos. El acto de leer debe de ser, como lo he dicho en otras ocasiones, un acto que parte de nuestra voluntad, pero para ser mejores personas. Yo no creo que haya libros, salvo los que son muy malos, que al terminar de leerlos, digamos, que pensamos igual sobre la vida. La escritora lanzó una invitación a los jóvenes para que se acerquen a los libros y los vean como sus amigos. Llévenselos, llévenselos consigo y lean todo lo que puedan, y aprovechen a sus maestros en los salones de clase para hacerles preguntas. No me cansaré de decir que la lectura nos hará siempre mejores personas. Durante la jornada, Esteban Moctezuma anunció el programa de instalación de módulos de libros de texto gratuito en las bibliotecas públicas del país, con el que se busca trazar un círculo virtuoso entre las escuelas y las bibliotecas, crear colecciones y retomar la publicación de títulos de interés por parte de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto iniciará con un catálogo de 81 títulos correspondientes a los libros de texto de preescolar, primaria y secundaria. Llevaremos este acervo coordinados con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura y con la Estrategia Nacional de Lectura. La red estará formada por 7.455 unidades establecidas en 2.282 municipios de nuestro país. Todas, progresivamente por etapas, recibirán este beneficio. Finalmente, el Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías, aseveró que estos esfuerzos buscan concretar un gran movimiento en favor de la lectura en el país. Este gran movimiento al que los estamos invitando no basta que se mueva justamente en estos grandes niveles directivos con gobiernos, con empresas y con personalidades de la sociedad civil, sino que requiere un trabajo en cada una de las escuelas, un trabajo en cada una de las casas y ahí es donde ustedes entran. Pero ausente, con una ausencia así... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!